Hola mis hechizadas y hechizados, vamos a ver el signo para las personas de signo Sagitario Complementa tu información con el ascendente, recuerda que es una tendencia energética, puede resonar contigo Como que si, como que no, que viene para los Sagitarios Ya, primero que todo, aquí se cambian, aquí hay un tema de roles, aquí se cambian las responsabilidades O te encuentras en un periodo de la vida que diría, bueno yo jamás habría tenido esta postura en el ámbito amoroso O simplemente yo no habría hecho esas otras cosas porque eso le correspondía a mi pareja Hay una energía de eso, ya, yo veo que hay un juego de roles, creo que igual te vas a dejar mantener o tener una estabilidad Vas a dejarte querer en ese aspecto, pero es como algo temporario, ya Que eso va a ayudar a darte el tiempo suficiente para que inclusive tú tengas más ganada Es como decir, hay un tiempo que alguien me ayuda, hay alguien que me mantiene o que de una u otra manera me suministra Y eso me va a llevar a estar mucho mejor afectada como una ayuda temporaria En un momento no es algo que tú vayas como a aceptar mayor cómodamente De hecho es como decir, en otros tiempos esto ni lo acepto No lo acepto porque es mucho compromiso, porque simplemente no debería ser Entonces hay un cambio de roles súper marcado ¿Ya? Sí Hay alguien que te aporta para que tú cumplas una estabilidad o inclusive te aporta para poner el pie de una casa O el pie de un subsidio o el pie de un arriendo O inclusive el pie para que puedas estudiar y tener mucho mejor desarrollo profesional Mira ¿Por qué decimos en otro tiempo no habría aceptado esto, esto, otro? Porque tú en algún momento tuviste una relación anterior y otro era el papel Y eso es lo que te marca la diferencia o lo que te hace eco Mira Sí Te va a gustar ese papel porque ese papel también te va a dar muchas más libertades Aunque al principio no vas a sentir la seguridad en sí Alguien viene a ser la protección Guardiana de esto Aquí alguien también te puede servir como de aval Para que puedas cumplir un proyecto y un sueño Sí Hay alguien que te financia algo Inclusive si se está tejiendo para eso Por otro lado Habla de que tienes un O un familiar No sé si es tan directo O tan indirecto O inclusive puede ser una mejor amiga O una persona O una persona Una amistad como entre comillas cercana Que Que va a haber en un momento De una especie de envidia Que tú en algún momento tú vas a decir No Deben ser ideas mías Pero te va a hacer ruido Porque vas a sentir Que esta persona se compara Que se compara contigo Y tu actitud Te va a dejar un poco atónito O atónita Porque vas a considerar que no No tiene que ser por eso O es un hermano O una hermana O una persona Que es una de tu amistad Y tú vas a decir su actitud Me deja mucho que desear Mucho que desear Tenemos el loco Ahora ¿Es envidia o no es envidia? ¿Es fantasear con lo que tú tienes? O lo que podrías llegar a tener Mira Dice que Más temprano que tarde Te vas a estar dando cuenta Que muy familiar sea tuyo O muy amigo o amiga sea tuyo Es una amistad que se va a acabar Va a morir esa amistad ¿Por qué va a morir esa amistad? Porque esas emociones Va a generar una frustración En algún momento de comunicaciones Entonces No siempre salen cosas buenas Por lo menos yo que salgo Lo que me dicen las cartas No endulzo lectura Nadie habla texto A lo mejor no es un familiar Una amistad que Que se está comparando Algo que no tiene que ser Pero van a pasar Todos estos panoramas Para ti en el mes de De abril Lo otro lado que es bueno Es que alguien te financia Alguien te suministra Inclusive En algunos La envidia puede ser De una hermana O de un hermano Decir por qué a ella Y a mí no Ejemplo Y en otro Es que la amistad Por qué a esta persona La eligen O por qué tiene esta historia De amor O por qué tiene esta vida Y por qué yo no ¿Ya? Pero va a servir Para darte cuenta Quién está contigo Quién no Y quién se puede confiar Y viceversa Entonces Lo mejor bueno Es que alguien te suministra Un proyecto O alguien te ayuda En un momento Y obviamente Que eso te genera Mucha mejor Expectación Mucha mejor Expectación En alguno Es Una casita nueva En otro Es El inicio De una empresa El otro Es el inicio De un proyecto O trabajar En una nueva empresa Hay alguien que te suministra En algo ¿Ya? En un pituto Para trabajar en una empresa O para hacer tu primer negocio O poner platita Para una casa O un arriendo Te sirve la val Hay algo Hay que Que se direcciona Y que tú necesitabas Y que se ponen En tu zapato Sí o sí Así que Creo que eso es lo mejor Que te puedo aportar Y lastimosamente Hay una envidia Que es muy cercana Y tenéis que tener ojo Así que Ojalá Que lo bonito Se cumpla Y lo negativo Se omita Te mando Las mejores De energía Mis Sagitarios No No Ojalá